Dentro de los elfos y duendes de Pepcatala existen los que ayudan a la abundancia a la protección el amor a la felicidad a la magia etcétera pero también los hay los que ayudan a la salud y la curación y justo hoy es de lo que tratará este vídeo hoy te invito a conocer a estos maravillosos elfos ellos son un gran apoyo para curar tus dolencias pero eso sí nunca dejes de visitar a tu doctor de cabecera ambos elfos y doctor te ayudarán a salir adelante comenzamos un día dagda fue víctima de un hechizo y estuvo a las puertas de la muerte durante 40 días se buscó desesperadamente el medio de curarlo pero desgraciadamente nada funcionaba todo el mundo lloraba ya la pérdida de tan grande llamado soberano hasta que un humano que respondía al nombre de mus se presentó en el castillo y aseguró poder curar al rey utilizando un remedio hecho con plantas ya que conocía el secreto de todas ellas como último recurso se le hizo ir al lecho del rey prometiéndole la inmortal vida de los elfos si conseguía salvarlo preparó un remedio y se quedó junto al lecho de dagda durante tres días con sus tres noches al final de los cuales venció a la mortal enfermedad y así es como se transformó en un elfo eterno si están enfermos con feliz a mus y te curará mus ayuda a la salud y a mejorar el estado físico mus es un elfo muy famoso entre los fans de estos seres y ha sido así desde los años 90 sus facciones son tan reales e impecables que fascinan a muchos mus está diseñado para curar malestares físicos y enfermedades del cuerpo como vimos es demasiado poderoso a tal grado que pudo hacer algo que ningún otro médico curar al gran dacta imagínate que no podrá ser por ti él es especialista en curar con hierbas y nos enseña que lo natural es mejor que lo químico como mus fue humano siempre tendrá predisposición para con nosotros las mujeres y los hombres nunca va a olvidar su verdadera naturaleza si quieres darle algo de regalo ponle algunas plantitas medicinales vivas unos cuarzos blancos incienso de sándalo y palo santo y una foto tuya y de tu familia esta historia está recogida de la tradición oral está contada a todos los que desean seguir el camino de la curación y aquellos que comienzan a andar por estos caminos una vez una vecina del pueblo fue a visitar a neimi por medio de una amiga en común y le dijo quisiera algo para promover los sentimientos de mi marido pues ni siquiera me mira entonces neimi sacó una cajita con verbena le dio unas hojas y la vecina se marchó contenta una semana después volvió algo más delgada dándole las gracias a neimi ya que su marido le dedicaba tanto tiempo que hasta casi no tenía tiempo para dormir neimi es la típica curandera de pueblo aquella que todo mundo recurre por su sabiduría y talento para curar en casi todo el mundo existen y han existido ella es el arquetipo de la sabia y bruja que los hombres quisieron menospreciar por sus conocimientos como este tipo de curanderas sabían mucho del poder curativo de las plantas los hombres que inventaron la medicina las difamaron inventando que sus poderes eran malignos y diabólicos así surgió en parte la cacería de brujas quemando a miles de mujeres que lo único que hacían era el bien a la gente con sus plantas esto se hizo deliberadamente para que los doctores hombres tuvieran clientela y dejar a la gente de asistir con las brujas lo que le puedes regalar a neimi es plantas secas que sean curativas cuarsos blancos ponerle algún librito sobre herbolaria y un vasito con agua con la aparición de los seres humanos y su codicia el pueblo elfo fue contaminado con numerosas las miasmas que mermaron su vitalidad haciéndoles vulnerables a dolencias que antes no conocían el doctor trasnoludec un elfo muy especial como todos ellos fue educado en tierras del noroeste de europa y aprendió como nadie el arte de hipócrates se dice que es de natural a pasible pero él hace lo que suele llamarse la guerra por su cuenta es médico de profesión y de aspecto fiero o simpático pero tras esa máscara se esconde un espíritu ácrata descarado y burlón con una fuerte presión o necesidad de ayudar a cualquier ser que sufra enfermedad o tristeza si le invocas con el debido respeto recibirás cualquier ayuda inestimable en el sentido de la curación de las enfermedades y dolencias tanto en las que puedas tener tú mismo como tus amigos o familiares debes ponerle una copita de vino en la noche de san juan para obtener mejores beneficios de él como vimos este elfo te ayudará a sanar tu cuerpo pero sobre todo tus emociones y tu alma cuando te sientas deprimido triste ansioso o de mal humor no dudes en invocar su ayuda él es un sabio doctor que ha curado a muchas personas y seres mágicos pues es su tarea y dedicación él ama a todas las cosas vivientes por eso siente una gran necesidad de ayudar a sanar sus malestares aunque tiene cara de pícaro es todo un ser de luz cuando te sientas enfermo habla con él y cuéntale tus pesares tanto físicos como emocionales en mi experiencia personal Krasnoludek me ayudó a curar a mi papá una vez que estaba muy enfermo yo le pedí que lo apoyara y así lo hizo por eso confío mucho en él y bueno que te pareció este vídeo que te parecieron los elfos que ayudan a curarte como te dije puedes apoyarte en estos elfos porque son muy mágicos y poderosos pero no olvides también ir al médico ir al doctor a que te chequen espero que este vídeo te haya gustado pero sobre todo servido no olvides darle manita arriba y compartirlo me ayudarías muchísimo te agradezco mucho soy Isaac Mora y les mando bendiciones y mucha luz y nos vemos en un próximo vídeo más bye bye